¿Cómo estás, Gulliverto? ¿Cómo estás, hombre? Aguantando lluvia, ¿verdad? El cuentito de hoy, ¿querés? Aquí te ve el cuento, hombre. Vamos con el cuento, decíamos, ¿verdad? Don Tencho López, hombre, ese es el cuento de hoy. Don Tencho López, ahí le ve el cuento, oigan, oigan. Gulliverto, a este Don Tencho del Cuento, pues, yo lo conocí muy bien, hombre. Hablé mucho tiempo con él, y conocí también a sus hijos. Era un buen viejo Don Tencho, Gulliverto. Bueno, pero, agaro como él solo. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Amigos, en el campo es donde yo he conocido a la gente más pintoresca, gente buena como el abuelo, gente mala, gente fregona, gente triste y gente alegre también, amigo. Todos estos tipos de gente ahí en el campo. No podía decirles cómo era Don Tencho, pero se los va a describir en una conversación que tuve con él. Oigan, oigan. Ah, Panchito. Ajá. Hombre, decime una cosa. ¿Cuál es tu mayor ambición en la vida? ¿Mi mayor ambición? Ajá, ajá. Bueno, pues, pues podría ser, eh, poder comprar una finquita, hombre. Por lo menos así como la tuya. Ajá, ajá. Es un panchito, hombre. Esta finca he hecho chada, hombre. Fincas eran las que tenía mi abuela. Las que perdí en tiempo de los conservadores. Ajá. Serían tan grandes como la que compró Concho Sierra, hombre. ¿Qué Concho Sierra compró finca? Sí, hombre. Él dice que compró la finca grandota, hombre. Ajá, ajá. No me hagas reír, Panchito. Esa finca que dice Concho no es finca ni es nada, hombre. En esa finca vieja, vos metes a un potrero, un caballo, y le queda la cola por fuera. ¿Cómo es eso, don Tencho? ¿Cómo es eso? Sí, hombre. A la gente le encanta fachentear. Finca. Finca. Concho dice que es grande la finca, hombre. Vos en esa finca de Concho, metes un gallo y se le quiebra la cola. No pueden ni dar vueltas. Esas son las fincas de ahora. Fincas eran las de mi abuela. Llanos enormes, joder. Montañonas enormes. Montañas que se te perdían de vista, no me abusaba, hombre. Bueno, pero... ¿Dónde están esas fincas, don Tencho? ¿Dónde están? Pues... Bueno, te digo, Pancho, que se perdieron en tiempo los conservadores, pues. Y de verdad eran tan grandes, don Tencho. Eran tan grandes esas fincas. Claro que sí. Esas eran fincas. No ahora que le llaman finca a un corral viejo. Ulalia. Ulalia. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Y de ahí? Pues limpiando el fogón. Ajá, y por eso botas la ceniza. No fregués, hombre. Qué bárbaro más grande, hombre. Guárdame esa ceniza en un saco pronto. ¿Y para qué, don Tencho? ¿Cómo que para qué, hombre? Pues para venderla, hombre. Yo vendo la ceniza en Masaya, 15 bollos el saco. ¿De qué esperanza? Botando la ceniza. De verdad, don Tencho. Vende la ceniza a usted, hombre, ¿eh? Sí, Panchito. La gente de Masaya mucho me quiere. Me compra toda la ceniza que llevo. En Masaya mucha gente me quiere. A mí. Claro que sí. Y era verdad, amigo. De cuando en cuando, pues, don Tencho se iba a Masaya. Y andaba por las calles vendiendo la ceniza. Aquí va la ceniza, blanquita, blanquita, 15 centavos el saco. A ver, ¿dónde he hecho? No, bella, deme un saco, por favor. Ay, pobrecito el viejito. Tan ancianito y trabajando. Ay, gracias, mija, gracias. A ver, aquí. Un saco nada más. Los vivos viven de los babosos. Ese es un dicho muy cierto. La ceniza, la ceniza, blanquita, va a querer. Más chancita, va a querer ceniza, blanquita. A ver, a ver, a ver, deme un saco, don Tencho. Deme un saco de ceniza. Ay, pobrecito viejito, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Don Tencho, aunque es difícil describirlo como les dije al comienzo del cuento en toda su plenitud, pues, era la estampa viva de los pintorescos que son nuestros ancianos cuando han recorrido mucho en la vida. Dueño de una gran sabiduría popular, amigo. A mí me encantaba oírlo hablar. Me gustaba oírlo decir sus cosas. Mirá, Panchito, uno aprende mucho en sus años de vida. La vida te da experiencia. La experiencia te enseña a desenvolverte en todo terreno. Debe ser, Don Tencho, debe ser, claro. Y es que uno, Panchito, uno debe aprender a ser orrativo. ¿Cómo? Orrativo. ¿Cuántos problemas evitaría la gente si fuera orrativa durante toda su vida? Bueno, pero... ¿No será pinchería ser tan agorrativo como es este hombre? Sabía que eso me ibas a decir, Panchito. Ya lo veía venir. Claro, lo sabía. Pero no, 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 no se trata de pinchería ni de nada de eso. Bueno, la gente piensa que yo soy un gran pinche. Pero están equivocados. Sí, Don Tencho. Y no es así. No, Panchito, no es así. Lo que pasa es que uno ya viene con el ánimo de ser trabajador. Y a nadie le gusta desperdiciar lo que tanto le ha costado. Si no, fíjate, las personas que más prosperan en la vida son las personas que más trabajan para tener lo que tienen. Y a los que les dejan herencias. A los hijitos esos de corbatita, de los ricos. O a esos que solo vienen robando las cosas. A esos muchas veces se les acaba el dinero. ¿Y sabes por qué, Panchito? Pues, no, Don Tencho. ¿Por qué, ah? Bueno, porque solo saben gastar. Gastar y gastar. Lo que no les ha costado nada. Es que es muy fácil recibir una herencia y robar. Agarrar las cosas ya hechas es muy lindo. No, o sea, hay que penquearse, papá, para que cueste aquello. Por eso, Panchito. Para saber eso. Hay que haber vivido. Hay que haber tenido muchos golpes en la vida. Hay que llegar a saber lo que es el trabajo pesado. Panchito, hay que penquearse. ¿Estás claro? Sí, Don Tencho, estoy claro, hombre. Clarísimo. Por eso. Ahí me ves. Peleando con la Eulalia. Peleando por unas cenizas. Todos se ríen de mí por aquí. Hombre, esto se me parece un amigo mío, Ernesto Ramírez, el abuelo. ¿Ah, sí? Pues me lo saludaste. Claro, se lo saludamos. Que no sea pinche de Siles. Pero solo yo sé lo que cueste el trabajo. Yo sé lo que es no desperdiciar. Yo sé bien eso. Yo lo sé. Pinchería, diría vos, Wilberto, ¿verdad? Pobretería. ¿Mezquindad? Bueno, yo no sé. Pero así mismo como les cuento, así era Don Tencho. Se iba más allá con cuatro sacos de cenizas y venía sin ninguno, Wilberto. Llenan a quince centavos oro cada uno, ¿oíste, Wilberto? Me acuerdo que decía. De los tontos viven los vivos. No hay dicho más cierto ni más sabio. Los vivos viven de los pendejos. Otra de las cosas que decía Don Tencho, porque según él era muy económico, muy agorrativo. Otra de las cosas que decía era lo siguiente. Oiga, oiga. ¡Hulalia! ¡Hulalia! ¿Qué dices, Don Tencho? Hombre, como que te veo que estás botando las cáscaras de Guinea, hombre. Pues sí. Ni los chanchos la quieren ya. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! No vuelvas a decir eso. Vos crees que uno es millonario, botando las cáscaras. No solo para los chanchos sirven, hombre, también para la gente. Vieras qué ricas son con salita y chilito. ¿Cómo? Pues sí. Las cáscaritas de Guinea o con salita encima y con chilito ahí son riquísimas. ¿Nunca las has probado? No, Don Tencho. Bueno, pues. Nunca. Bueno, pues. Guardámelas, que hoy me las voy a comer yo. Yo voy a comer cáscaras de Guinea o con sal y chilito. No me lo vas a creer, Gulliverto. Muchas veces comió cáscara de Guinea o con sal y chile. Don Tencho, hombre. Yo lo vi, hombre. Yo mismo lo vi. Y decí, ¿oí? Hay que ser económico, Panchito. Hay que ser económico. La gente es muy botarata. Muy botarata. Yo nunca desperdicio nada. Nada, nada, nada. Así vivió Don Tencho muchos años, amigo. Era un viejito. Era un viejito, pero un viejito sano. Hacía mil economías. Sus hijos no vivían con él. Decían que era muy pinche. Y un día, Don Tencho amaneció enfermo, amigo. ¿Enfermo? Y dando sus instrucciones a la Eulalia. ¿Oye? 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 Eulalia. Eulalia. Sí, Don Tencho. Aquí estoy, Don Tencho. Dígame, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Mira, Eulalia. Yo siento que me estoy muriendo. Me muero. No diga eso, Don Tencho. Usted no se va a morir. Dios no lo va a permitir. Cómo no, Lalia. Tus mismas lágrimas delatan que el deutor. Ya te dijo que poco me falta para irme a la otra vez. No, Don Tencho. Ay. Pero, 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 ¿qué le pasa, Don Tencho? A ver, dígame, ¿dónde le duele? ¿Dónde? A ver. Ay, no te obligas, mija. Son los dolores de la muerte. Que ya está rondándome. Debe andar por el corral. Ando inspeccionando el lugar antes de atacarme de lleno. Ay. A ver, a ver. Le voy a rotar la espalda, Don Tencho. A ver. Dese vuelta. A ver, dese vuelta. A ver, a ver, a ver, a ti. No, 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 olvídate de eso. Pero si lo voy a... Quiero decirte algo antes que me vaya. Sin darme vuelta, no. Quiero decirte y recomendarte algo. ¿Qué cosa, Don Tencho? ¿Qué es lo que quiere decirme? Mira, Álala. María, vos has vivido mucho en esta casa. Quiero que siempre te acordés de lo ahorrativo que he sido durante toda la vida. No botes la ceniza. Acordate que valen reales. Acordate que... Don Tencho. No hable de eso. No hable de eso, Don Tencho. No, 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 mija. Además, mira. Los cagajones de ganado, de gallina. O los desperdicios de basura. Tampoco los botes. Bueno, pero... Acordate que sirven de abono. Es que yo los vendo donde Don Romulo Ortiz. Sí, él siempre los compra. Y a vos también te los va a comprar. Está bien, Don Tencho. Todo eso voy a hacer. Si usted quiere, pero... No hable más, por favor. Le hace daño. Ya no hable más, Don Tencho. Quédese quedito. Ve, ve. No botes nada, nunca. Un tornillo. Un clavo, aunque esté oxidado. Una tuerca. Aunque la hayan sacado mucho. Una hoja de afeitar. Una bujía fundida. Nada, mijo. Nada hay que botar. Todo sirve algún día. Ay, 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 Don Tencho. No hable más. Y no les estoy mintiendo, amigo. ¿No? Toda aquella noche... Don Tencho pasó aconsejando a Leblalia. Toda la noche. Hasta que amaneció grave, amigo. Fue el día en que se murió. Estiró la pata. Yo estaba allí cuando dijo su último deseo. Fue en la madrugada. Hola, Leblalia. ¿Qué fue, Don Tencho? Hola, Leblalia. Vos sos la única que me ha querido. La que me ha aguantado. Mis hijos me abandonaron. Por eso, para ellos... Nada. Don Tencho. No sigas. Vos querés ser nada mío. Me has cuidado. Yo la que mereces quedarte con lo que tengo. Esta finquita es tuya. Y otra cosa. Y a ti viene a estar llorando. Aquí debajo de mi cama... Hay algo enterrado. También es tuyo. Es tuyo. Panchito. Panchito. Sí, Don Tencho. Esto que está enterrado aquí... Es aquello por lo... Por lo que muchos se reíban de mí. Ayúdale a la... A Lulalia a sacarlo. Sí, le voy a ayudar a sacarlo de aquí. ¿Oíste? ¿Oíste, Panchito? Oíste, Panchito. ¿Qué pasa? El viejito había hecho su testamento ya La finquita le quedó a Leulalia, la sirvienta de la finca Pero lo que quiero contarle es esto, amigo El entierro de Don Tencho era verdad, ¿sí? Debajo de su cama escarbamos Y encontramos una tinaja llenita de monedas, amigo Total, Leulalia quedó rica A los días ella me comentaba ¿Sabes una cosa, Pancho? Él dijo que por este entierro muchos se rieron de él ¿Sabes una cosa, Pancho? ¿Mm-hmm? Tantos reales recogidos Vendiendo sacos de ceniza Pero así fue, amigo Así fue Don Tencho López dejó una gran fortuna a Leulalia La sirvienta de la finquita Una gran fortuna Yo la conocí de rica a Leulalia, amigo Así era Don Tencho Un viejito avaro Vivía ahí En los altos de Masaya ¿Sí? Ahora pasa una carretera nueva por ahí El cuento es auténtico, amigo Auténtico ¡Ahí nos vemos, Poliberto! ¡Vamos, Pancho! Hombre, Willy, tengo un cuentito muy bonito para hoy, hombre El cuentito de hoy Lleva por nombre Cirilo Mondragón El vocero Ese es el nombre del cuentito, oíste Es muy bonito Oíganlo Oíganlo Era en Masaya Hace unos 60 años, más o menos En tiempos de las guerras entre los liberales y los cachurecos En tiempos en que se hizo famosa la barranca El pueblón Masaya Se despertaba quieto aquella madrugada Nunca se sabía si iba a ser quieto el día O si el enemigo iba a atacar el pueblo Era como por 1926 Cirilo como buen liberal ayudaba a los liberales Era un hombre joven, campesino Especialista en hacer pozos El mejor posero que ha habido en todo Masaya Genoveva Mandó a decir algo Mario Talavera Los guerrilleros necesitan un pozo en los saltos de Mandirí ¿Vino algún correo de Talavera? Sí Cirilo Cuando vos te fuiste Cuando te fuiste a hablar con tu compadre Lencho Pasó un hombre y dejó este papel A ver, a ver Aquí está, mira Genoveva Buscate a tu sobrino, a Juan y Ricardo Sí No me digas que vas a la guerra No, Genoveva Te quedas como babosa Así que me pongo nerviosa Vamos a hacer el pozo en los saltos de Mandirí Si los patriotas liberales sitian la barranca Necesitarán con urgencia ese pozo Hay que comenzarlo cuanto antes Porque ahí el agua está muy profunda Anda a llamar a Juan y a Ricardo Concha Anda a llamar a Juan y a Ricardo Decirles que Cirilo lo necesita con urgencia Pero anda rápido Buscame el zorrón grande, Genoveva Mientras yo alisto los mecates y el malacate Esto es una cuestión de honor, Genoveva Los liberales tenemos que tomar el poder ¿Y qué vas a ganar vos, Cirilo? Mira, Genoveva Deja de hablar cosas que no sabes Y hace lo que te digo Ayudale a la revolución Ayudale Y aquel día se fue Cirilo Con los sobrinos de su mujer Con Juan y Ricardo En los saltos de Mandirí Comenzaron a cavar el pozo Un día, otro y otro día Cirilo era posero de profesión Había abierto pozos de 150 varas Pozos de aquellos que cuando Estando en el fondo Al mirar para arriba Solo se veía una ruedita en el cielo Era hombre de grandes profundidades Conocía las entrañas de la tierra Y por eso mismo la amaba La quería más que nadie En la tardecita cuando Ya calculaba que eran las cinco Jalaba el mecate Y amarraba la barra por en medio A la punta del mecate Se montaba en ella En vez del zurrón de tierra Juan y Ricardo Comenzaban a jalarnos Vamos Ricardo Jala más duro No seas la riata Ya falta poquito Estoy jalando Vamos A ver Dale Apurate Luego recogían el mecate Lo enrollaban bien Y Cirilo con la cara al cielo Respiraba el aire Que les parecía nuevo Estrenaba Cirilo el aire De la tardecita fresca No hay nada mejor que el aire Vámonos Tío Cirilo No vaya a ser que los cachurecos Averiguen lo que estamos haciendo Si alguien les pregunta Estamos sencillamente abriendo un pozo Eso es todo Somos poceros No es nada extraño Que Cirilo Mondragón Abra un pozo ¿Estamos claros? Bueno y ahora vámonos Que la Genoéva nos espera Vámonos No ha habido ninguna noticia De la revolución Ninguna tío Ninguna Pero se siente algo Todo está demasiado calmado Y eso es peligroso Si Mi tata decía Que el agua manse Es más peligrosa Cuando todo está en calma Hay más peligro Más peligro Bueno vámonos a la casa Al día siguiente Cirilo y los sobrinos de su mujer Siguieron en aquella tarea Así estuvieron Días tras días Llevaban ya Dos meses trabajando Y habían perforado Ya como Ciento cuarenta varas De profundidad El agua no aparecía Pero Cirilo ya la presentía Sentía la humedad De las paredes del pozo Sentía humedad Podía hueler el agua Y por eso pensaba Pensaba ya en el fondo del pozo Está cerca el agua Está cerca Con este barrazo sale Claro que sí Y como ya es tarde Dejaremos para mañana el final Pero hay agua Pero hay agua Hay agua Bueno Voy a amarrar la barra En la punta del mecate Para que los muchachos Me la jalen Bueno Ahora me engancho En la barra Y jalo el mecate En efecto Cirilo hizo la señal Jaló el mecate Y lentamente empezó a subir Subir y subir Sus dos sobrinos Los alaban poquito a poco Cirilo estaba tan profundo Que ni siquiera oía Los ruidos del malacate O sea La garrucha grande Donde rodaba el mecate Que lo sostenía De pronto De pronto sucedió algo raro Cirilo Que venía Ya a medio pozo Sintió que Que se detenía Que no lo jalaban más Que estaba detenido Como a ochenta barras Del fondo Y como a ochenta barras De la superficie De la tierra Y de ahí ¿Qué pasaría? Estoy jalando el mecate Pero los muchachos No jalan Dios mío ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No puedo salir Voy a esperar un rato No queda otro remedio Dios me proteja Eran como las cinco de la tarde Cirilo estaba enganchado En la barra Medio pozo Miró para arriba El tuquito de cielo Se volvió negro Miró para abajo Oscuro Profundamente oscuro Las piernas Le comenzaron a doler Los brazos Los brazos aferrados Al mecate Estaban tiesos Dormidos Calambrosos La espalda Tiesa y adolorida Los pies helados La mandíbula Le temblaba de frío Y angustia Hacía un rato Otro rato Una hora Dos horas Tres Cuatro La noche entró Interminable En los altos De Nenderí Y dentro del pozo Era mil veces Más negra Y silenciosa Cirilo temblando Con terribles dolores Pensaba Dios mío Dame fuerza Y hace que mis manos Se aferren al mecate Hace que pase alguien Y oigan mi grito ¡Sáquenme! Tengo mareos Vareos Gritaré con lo poco que tengo ¡Sáquenme! Me mareo más Cada vez que grito Tengo náusea ¡Ay! Dolores 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 ¡Ay! Dios mío Sosteneme No me dejes morir ¡Ay! Haceme aguantar Haceme aguantar Unas horas más No No me dejes Marir Aquí Las torres del Calvario Dieron la una Las dos Las tres Las cuatro de la mañana Y ya Cirilo no hablaba Ni pensaba Ni sabía de su juicio Milagrosamente se había enrollado el mecate En las dos manos Y sus piernas colgaban moradas Tiesas La madrugada había llegado Y la genoveva inquieta había amanecido preocupada Ni Cirilo Ni Juan Ni Ricardo Ninguno vino Los habrán agarrado los conservadores Voy a ver si Don Benito sabe algo ¡Don Benito! ¡Don Benito! ¿Qué fue? Genoveva ¿Qué fue? Ay Don Benito Que Cirilo no ha vuelto Fue ayer a los saltos de Nindirí Con Juan y Ricardo Están abriendo un pozo Pero no vinieron ayer Y yo estoy preocupada Ah, bueno, pues Mira Ellos estaban en la En los saltos de Nindirí, ¿no? No estaban allí ¿Qué pasó, Don Benito? ¿Sabe usted algo? Santísima Virgen Pues yo Ajá ¿Qué, qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Dígame, Don Benito Bueno, pues Ayer en la tardecita Llegó una tropa de conservadores ¡Ay, Dios! Quimaron algunas casitas Y dejaron algunos muertos Bueno, pero Es una bola que anda aquí Don Benito Don Benito Quiere acompañarme a buscar a Cirilo Yo sé dónde están abriendo el pozo Con gusto, mija Con gusto Ahora ya pasó todo Ya los caetudos se fueron Espérame Voy a buscar mi sombrero Y mi cutacha Espérame Como a las 10 de la mañana La Genoveva y aquel vecino suyo Estaban llegando a los altos de Nindirí Y empezaron a hacer un reconocimiento del lugar A lo largo divisaron el lugar donde Cirilo estaba acabando el pozo Y de pronto La Genoveva dio un grito ¡Ay! ¡Don Benito! ¡Mire! ¡Juan y Ricardo! ¡Mi sobrino! ¡Están bañados de sangre! ¡Mire, Don Benito! ¡Venga, por favor! ¡Acérquese! ¡Santo Dios! ¡Están muertos! Los mataron Los cachurecos No pudieron escaparse Se ve que quisieron Llegar al pueblo Pero Pero no A ver Pero los barrieron Claro Los barrieron cuando iban corriendo Eso fue ¿Y Cirilo? ¿Y Cirilo dónde está? Bueno, debe Debe estar dentro del pozo Vamos, vamos Vamos, vamos Enoveva, vamos Vamos, vamos Ojalá todavía estén con vida Ven, ven, ven Llegaron El asunto estaba claro Juan y Ricardo Fueron sorprendidos por las tropas cachurecas Mientras jalaban el mecate Apresuradamente amarraron el mecate a un palo Y salieron en carrera Siendo alcanzados por las balas Fueron muertos Por eso Cirilo se había quedado a medio camino Entre la gloria del cielo Y las tinieblas del infierno La Genoveva y Don Benito empezaron a jalar el mecate Dios quiere que Dios quiere que Que esté vivo Más fuerza de Noveva Más fuera un poquito Más Sí, a ver Enganchado en la barra Moribundo Con los ojos volteados Morado Salió Cirilo Milagrosamente Aún vivo Lo frotaron Lo acostaron El corazón de la tía Pronto, Genoveva Pronto, Genoveva Ayúdame a ponerle A ponerle A ponerme el bastuto Sí, sí A ver, a ver Ay, vamos Vamos a la primer casita que encontremos Sí, vamos Pronto, se muere Ay, yo no sé cómo ha aguantado tanto A ver, a ver, a ver Desde aquel día el pobre Cirilo Mondragón fue otro Se medio recuperó como a los dos meses Pero nunca se curó Frecuentemente a medianoche se despertaba con horribles pesadillas Sáquenme 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 Cirilo, Cirilo Despertate Estás soñando Sí, despertate Gracias a Dios Estoy vivo No estoy en el fondo del rosa Estoy vivo Sí Estás vivo, Cirilo Estoy vivo Toda su vida estuvo pesadillas así, Cirilo Mondragón El hombre que estuvo 18 horas montado en una barra dentro de un pozo A 80 barras de la superficie Murió atormentado por pesadillas el pobre Cirilo Mondragón Auténtico, Willy Este cuento fue auténtico Claro Así pasó el resto de su vida hasta que murió Cirilo Mondragón Es auténtico, oyeron Auténtico Ahí nos vemos, mi liberto Auténtico Gracias.